Hola chicos. Soy Gabriel de Exetior. Chicos. ¿Que puedo subir a mi canal? Es que no se que subir me quede sin ideas. Dejen en la caja de comentarios que videos puedo subir a mi canal. Así que nada espero sus comentarios. Bueno. Voy a enviar los saludos. Saludos a William el Príncipe de la Sombra. SayyambrakerJR. Y por último, Yoshi64Productions. Bueno espero que les haya gustado el video. Dejen comentarios para que video puedo subir. Adios chicos.